Hola, bienvenidos al podcast Ahora de Artículo 66. En los micrófonos me acompañan Wilmer Benavides y Marlin Balmaceda. Hoy es miércoles 28 de septiembre de 2022 y estas son las principales noticias. El régimen de Nicaragua ordenó la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Managua, Bettina Mushti, un año después de haber sido nombrada en el cargo, confirmaron fuentes diplomáticas europeas. Según la información, la embajadora fue notificada de manera verbal a través de un funcionario de la Cancillería Nicaragüense. El empleado le habría comunicado que la expulsión se debía a una presunta injerencia e irrespeto a la soberanía nacional por parte del bloque europeo. Sin embargo, en la tarde, el régimen aún no emitía ningún comunicado oficial. La situación ocurre días después que la delegación de la Unión Europea demandara la liberación de los presos políticos ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo Maxfield, reveló a este medio que desde hace seis meses los embajadores de la Unión Europea son hostigados a través de la Cancillería. Maxfield detalló que los diplomáticos son llamados a consultas ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y ahí son reprendidos por la vicecanciller Arleth Marenko. Hay un hostigamiento y un acoso enfermizo en contra del cuerpo diplomático radicado en Managua en general y en particular hacia los embajadores de la Unión Europea. Ok, ¿y a qué se debe esto, Arturo? Esto es por cualquier tipo de actividad, reunión, evento, cualquier tipo de campaña social que quieran hacer, cualquier tipo de evento o celebración o festival de cine, algo tan inofensivo como un festival de cine. Cualquier tipo de actividad es víctima de un acoso y de una persecución llena de odio que emana desde el Carmen y que es ejecutada por Arleth Marenko en la Cancillería. ¿Qué tipo de persecución es la que le dan, Arturo? Los embajadores son hostigados, ceremoniados, por usar un término suave, constantemente son llamados a la Cancillería a recibir una lluvia de regaños que vienen desde el Carmen y que son ejecutados por la Vice Canciller Arleth Marenko y algunas veces por parte del Canciller Denis Moncada. Constante y permanente. Pareciera que el régimen quisiera obligarlos a ellos a renunciar. Ciudadanos nicaragüenses opinan que Daniel Ortega y su régimen pretende seguir demostrando ante el mundo que maneja Nicaragua a su antojo. La política de terror que ejecuta contra los habitantes es la que pretende aplicar a la comunidad internacional. Esto según las opiniones compartidas a través de nuestro WhatsApp. A los lectores y oyentes de Artículo 66 les consultamos qué opinan sobre la remetida de la dictadura contra la Unión Europea y si creen que esto traerá consecuencias. Ya lo ha ejecutado y lo está ejecutando con los y las nicaragüenses. Pero también ya lo he comenzado a ejecutar con la diplomacia hipócrita. Porque tengo mi reserva que esta acción de Ortega vaya a tener consecuencias. Porque para ver, para que la Comunidad Europea, la Unión Europea pueda tomar una acción. Primero pasa con los senadores, con los congresistas. Y luego va al directorio de lo que es la Comunidad Europea. A los 28 países o 27 países que componen esto. Y ahí se estanca. Porque de manera diplomática y de manera hipócrita, quien ejecuta, quien debe ejecutar esto en sí, es una ambigüedad. Entonces yo tengo mi reserva que vaya a tener una repercusión con efectos positivos en pro de la lucha cívica del pueblo de Nicaragua. Y Ortega lo que manda es un mensaje que aquí él tiene la bota puesta sobre cada persona que tiene los puestos en esta tierra. Sea nacional, sean diplomáticos o de cualquier índel. Y se lo está demostrando. Está perfecto para que en otra ocasión sean más enérgicos los europeos. Han estado divagando mucho con esa situación. Con las sanciones que van y vienen. Que apreten de una vez el tornillo para esta gente. Igual al rey, la ley renacer tiene que salir cuanto antes. A luz para que puedan detener todo lo que están haciendo esta gente. Por supuesto que igual le va a traer consecuencias. Y ojalá sean sanciones fuertes que golpeen, que lo van a sentir y que reaccione este régimen dictatorial. La escalada represiva de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo no se detiene y en los últimos ataques se encuentra el destierro. El vicerector de la Universidad Centroamericana UCA, Jorge Huete, es una de las recientes víctimas de esta disposición arbitraria. Huete fue impedido de entrar a Nicaragua el martes 27 de septiembre, cuando regresaba de una actividad académica en Argentina. En julio pasado el régimen también le negó la entrada al país al ahora ex rector de la UCA, el padre jesuita José Alberto Iriaques, que no pudo asistir al traspaso de rectoría debido a la medida. En lo que va del año se contabilizan al menos seis ciudadanos a los que el régimen les impide retornar al país, incluidos sacerdotes. La situación es sumamente grave según la oposición. Para ellos, el destierro de párrocos es la continuidad de la feroz persecución religiosa de la que está siendo víctima la Iglesia Católica de Nicaragua, por parte de la familia Ortega Murillo, que desea tener el control religioso. María Laura Alvarado, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco UNAP, explicó que, además, el destierro del vicerector de la UCA es un ataque a la libertad académica. La Universidad Centroamericana fue uno de los principales escenarios donde jóvenes se congregaron para protestar contra la brutal represión gubernamental de 2018, lo que provocó una persecución contra los estudiantes de esa casa de estudios y el posterior despojo del 6% constitucional a la UCA. María Laura Alvarado nos explica. Recordemos que la UCA, como es ahora la única universidad que sigue en pie, a la que se le respeta la libertad de cátedra y a la que todavía sigue desarrollando un criterio propio dentro de sus jóvenes, es la universidad que el régimen ahora está apuntando a atacar. Ya le disminuyeron el presupuesto universitario, le quitaron prácticamente el presupuesto universitario que la UCA tenía. También se ha sabido de asedios a muchos de sus estudiantes, tanto física como de forma virtual. Y también pues esto realmente viene a ser una violación más a las universidades, a la UCA, que como te decía, sigue siendo el único bastión prácticamente universitario que está quedando en Nicaragua y atacarlos a ellos, atacar a su rector, dejar sin autoridades que estén en el país, que se encuentren en Nicaragua. Esto realmente también viene a vulnerar a la universidad y viene a ser una justificación para que el régimen ataque de manera más directa al no encontrarse sus autoridades en el país. Esto le permite al atacar de forma directa a la universidad. La niña Alejandra Mendoza, de 8 años, sufre la separación forzada de su padre Miguel Mendoza. Mendoza, llora a diario y extraña ver el rostro de su progenitor y jugar con él. Hace 15 meses, Mendoza fue tomado como preso político y desde entonces tiene prohibida la comunicación con su hija. El impacto emocional que el aislamiento le ha causado a la menor llevó al cronista deportivo a iniciar una huelga de hambre hace 10 días, en demanda que las autoridades de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote, le permitan reencontrarse con su hija. Este miércoles, Alejandra Mendoza cumplió 464 días sin comunicarse con su padre. La niña le ha dedicado dibujos y cartas al periodista que las autoridades de la cárcel no les permiten entregar. En esta ocasión, la menor de 8 años le envió otro mensaje que fue publicado a través de las redes sociales de la cuenta oficial del cronista deportivo. Soy Alejandra Mendoza, una niña de 8 años que sufre la ausencia de su padre. Hace más de 460 días me lo quitaron y no me han permitido ni siquiera enviarle un dibujo. Lloro todos los días porque extraño ver su carita, darle un abrazo igual con él. Te amo papi, sos mi héroe. Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. La Unión Democrática Renovadora Unamos, antes llamada MRS, denunció el secuestro de uno de sus miembros en Boaco, en medio de arrestos arbitrarios contra los dirigentes territoriales de esa agrupación política y sus familiares. Se trata del ciudadano Orlando Campos, quien fue detenido sin orden judicial el domingo 4 de septiembre. El opositor tiene más de 13 años de pertenecer a la organización, como miembro activo del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía. En lo que va del mes se han reportado al menos nueve incidencias en contra de los integrantes de Unamos, incluido el arresto ilegal de cinco familiares, quienes son usados por el régimen para lograr la detención de los dirigentes políticos. El diputado del Parlamento Europeo, Javier Nar, se sumó a la campaña del Instituto Casla, titulado Liberar Cadenas, apadrina a un preso político del mundo, que pretende visibilizar la situación de los reos y lograr su liberación. El eurodiputado español es un antiguo corresponsal de guerra que se unió a los andinistas para luchar contra la dictadura de Somoza y que en esta ocasión vuelve a mostrarse en contra de otra dictadura en Nicaragua, ahora establecida por Daniel Ortega. Javier Nar apadrinó a la ex guerrillera sandinista, Dora María Tellez, encarcelada desde junio de 2021. Dora María Tellez, la mítica comandante 2 de la Operación Chanchera, aquella entrada en el Palacio Nacional que significó la libertad de decenas de compañeros sandinistas, está ahora en la prisión en la que se encontraban algunos de aquellos compañeros en el chipote, el despreciable y lamentable chipote. Esa palabra que todos los nicaragüenses aborrecen y que aborrecía también Daniel Ortega, pero que ahora la utiliza para colocar allá, para meter en prisión a sus viejos compañeros. Pocas veces la indecencia ha llegado a extremos tan intensos. Dora María Tellez tiene mi solidaridad y va a tener mi continuada presencia como eurodiputado en el Parlamento Europeo para impulsar todas las campañas que sean necesarias no solamente para su liberación, sino para la liberación de los presos que luchan por la libertad en Nicaragua. Por nuestra Nicaragua. Viva Nicaragua. El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP informó que el empresario energético César Zamora continuará desempeñándose como presidente en funciones de la gremial, en ausencia de su presidente electo Michael Healy. En una sesión especial del Consejo Directivo, realizada este miércoles, los empresarios decidieron mantener en la presidencia a Healy, quien es un preso político del régimen, desde octubre de 2021, al igual que Álvaro Vargas, su entonces vicepresidente. Los socios reeligieron por unanimidad a Zamora, como primer vicepresidente para el periodo 2022-2023, cuya gestión ha sido muy criticada por la opinión pública debido a su silencio ante la represión de Daniel Ortega, en contra del empresariado. En la sesión también se eligió a Dín García como secretario y a Ramiro Gurtián Ortiz como fiscal. Tendencias. La viralidad de las redes sociales. El ojo del huracán Ian tocó tierra este miércoles cerca de Cayo Costa, en el suroeste de Florida, Estados Unidos, con vientos de 240 kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes. Ian ha sido descrito como un ciclón increíblemente peligroso. Sus vientos corresponden a la categoría 4 de la escala Saffir-Sinson, rozando la categoría 5, que es la máxima. Se pronostica que el centro del huracán se mueva tierra adentro de Florida esta noche, y el jueves por la mañana, y que emerja sobre el oeste del Atlántico el jueves por la tarde. Los 67 condados fueron declarados en emergencia desde el lunes. Los refugios están llenos y cerrados en la zona del impacto, mientras algunas personas optaron por alejarse de las zonas costeras. Aquí termina el episodio de este lunes. Para más noticias, pueden visitarnos en nuestra web www.articulos66.com. También pueden suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter, arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima. ¡Gracias!